Bueno mis Pepes, hoy nos encontramos con un grupo de muchachos que emprendieron a hacer videos de humor acá en Pelaya Cesar. Son los PRIBRO, hoy vamos a saber un poco de ellos. Buenas noches mi amigo Dubán. Buenas noches Pepe, gracias por brindarnos este espacio y todo agradecerle a Dios por todos los avances que se nos han presentado. ¿Cómo nació PRIBRO? Bueno PRIBRO nació, estaba yo en la casa y me dediqué, me puse a pensar bueno quiero como hacer videos, entonces ahí me contacté con el amigo Carlos y comencé yo con él, con otro grupo, con otros muchachos pero lastimosamente ellos se han retirado poco a poco y entonces gracias a Dios se nos han presentado nuevos integrantes y entonces comencé nosotros a mirar a Carlos que le colocamos a la página y entonces el amigo vamos a colocarle los PRIBRO y entonces el amigo los PRIBRO como primos y hermanos que todos somos hermanos, que sea un grupo, que seamos todos iguales y con la voluntad de Dios para sacar la página adelante. ¿Hace cuánto viene ya creando videos? Ya tenemos casi tres meses de estar empezando de hacer videos. ¿Qué es lo más duro que le ha tocado con esto? Si ha querido tirar la toalla, ha dicho no, no quiero hacer más videos, no veo resultados, ¿o qué? Si, hay veces porque en veces como en todo grupo pasa que hay días que uno quiere hacer el video o tratar con los compañeros de vamos a inventarnos algo y en veces se presentan dificultades que el uno no pudo, que el otro está ocupado y uno queda solo y entonces uno siempre, yo siempre he estado así en la puya con ellos y pelados vamos a movernos, vamos a hacer algo, pero aquí la hagamos, nosotros somos un equipo tenemos que salir adelante, metámoslas todas. Aparte de ese video, ¿a qué te dedicas? Pues por ahora tengo una tienda en mi casa. Bueno, acá el amigo Carlos, ¿eh? Sí, Carlos. ¿Por qué le dio por integrarse al grupo? Pues ese día estaba un poco aburrido, pues mi primo llegó con una oferta, me dijo quiero hacer video, vamos a hacer video, entonces yo le dije, vamos para eso, vamos para adelante y yo le dije, pues empecemos con nosotros compañeros y si ellos siguen, pues seguimos con la página firmemente pero como le acababa de decir mi compañero que lastimosamente los otros no pudieron estar en la página como estamos nosotros acá presentes y pues nada, darle las gracias a Dios por todo porque Él es el que hace todo posible y pues, gracias a Dios. ¿Cómo te has sentido creando video? Pues bien, porque estoy haciendo lo que me gusta y me siento muy bien, gracias a Dios. Aparte de hacer video, ¿a qué más, a qué otra cosa te dedicas? Trabajaba en un lavadero, pero por inconvenientes me tocó salirme y pues, ahora no estoy haciendo nada. Listo, ¿acá el nombre? Kevin Barrera. ¿Hace cuánto estás integrado con el grupo? Pues ya hace como mes y medio. ¿Y cómo te has sentido ahí? Sí, súper bien, los compañeros muy humildes, o sea, bacano, chimba, relajado con ellos, todo muy bien. ¿Y a qué te dedicas aparte de hacer video con ellos? Pues yo trabajo en un restaurante que es de mi tía, trabajo de mesero. ¿Y acá la nueva integrante, tu nombre? Anaís. ¿Hace cuánto ingresaste al grupo? Tengo pocos días. Sí, ¿y qué tal los muchachos? Chévere. ¿Con ánimo de hacer video con ellos? Sí, sí, claro, con ánimo de incentivar y de motivar cada día más y dar ejemplo. No nada más hacer video, sino dejar un mensaje aquí en cada video que se haga. ¿A qué te dedicas actualmente? Actualmente me dedico a adorar a Dios, porque todo lo que se hace con Dios siempre está bien hecho. Amén. Bueno, acá vamos a Dubán. ¿Cuál es la meta? Bueno, la meta es que si se nos da la oportunidad, yo sé que tenemos fe en Dios, que más adelante la vamos a romper. Entonces, nosotros tenemos un propósito del grupo que yo se lo he contactado a ellos, que cuando esa página se monetice con la voluntad de Dios, ya los videos poco a poco van a cambiar y van a hacer prácticamente, hacerles dinámica a la gente, pero que hagan premios, que ganen. ¿Sí me entiendes? Como yo he visto a algunos influencers de Estados Unidos que le hacen juego a la gente y le dan premios, se sienten agradecidos. Entonces, esa es prácticamente la meta que yo quiero realizar, con la voluntad de Dios, pues a esperar. Si otros creadores de contenido quieren grabar con ustedes, ¿están las puertas abiertas? Claro, sí, con mucho gusto. Con mucho gusto. Más bien, para nosotros sería un orgullo de grabar con ellos, porque nosotros somos un ejemplo para uno aprender a ellos. Entonces, con la voluntad de Dios y siempre seguiremos ahí firmes, con la voluntad de Dios primero que todo. Bueno, hoy faltó un integrante. ¿Quién faltó? Ah, sí, faltó Alejandro. Pues lastimosamente ahorita estuvo ocupado y no pudo asistir. Entonces, él quería asistir, pero yo que no podía. Bueno, para finalizar la invitación a todos sus seguidores. Ah, entonces invito a todos los seguidores que por favor nos apoyen. Queremos poco a poco mejorar de nuestros videos. Entonces, yo sé que algún día vamos a salir adelante con la voluntad de Dios primero que todo. Y invito a toda la gente que están empezando que le den, que le den. Que eso no es fácil. Ya nosotros llevamos tres meses haciendo y vamos a seguir, vamos a seguir. Veo que tienen buenas reacciones los videos de ustedes, buena aceptación por la gente. Sí, sí, gracias a Dios aquí en Pelaya nos están apoyando y muy agradecidos con Dios también. Entonces, tenemos que mejorar en algunas cosas y tratar de seguir avanzando más. Bueno, mis pepes, estos fueron los muchachos de PRI, unos muchachos de acá de Pelaya que están empezando a crear contenido. Así que espero que los apoyen. Apoyando nuestra gente del sur de Cesar porque queremos que del sur salga un buen influencer que lo necesitamos. Así que Dios los bendiga, mis pepes. Espero que les haya gustado el video. Dale me gusta. De a tu comentario, de apoyo. Y lo más importante, dale compartir. Dios los bendiga, mis pepes. El pepe.